Los creadores de Citrus se lucieron con otro de sus juegos y es Triple Bonus. Tres veces más diversión. Estás listo para uno de los juegos más icónicos y además es uno de mis favoritos. En Triple Bonus vas a encontrar hasta 4 cartones con 15 números que puedes ir cambiando al tocar la pantalla. Vas a ver que el sorteo inicial es de 30 bolas. Y si logras completar uno de los cartones, verás a Jerry la bola bailando para celebrar contigo. Lo más especial de Triple Bonus es que tienes la posibilidad de ganar uno de los 4 premios que te dan acceso al bonus, en donde podrás conseguir aún más ganancias si es que consigues ciertas combinaciones de símbolos. Con este bonus específicamente puedes llevarte hasta 100 partidas gratis y más premios por cada tirada. Dentro de este bingo también puedes encontrar un bonus de rodillos con símbolos como el trébol, Jerry la bola y la moneda. ¿No te parece genial? Como te sugerí en otro video, tampoco es buena idea comprar bolas extras si ya tienes un premio porque es difícil que logres obtener otro enseguida. Te esperamos para que pruebes Triple Bonus en Caliente Casino. Y de nuevo recuerda suscribirte a nuestro canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que descubras más videos. ¡Gracias!